Las declaraciones fueron ofrecidas por Ernesto García, vocero de los obreros en el ayuntamiento de esa ciudad de San Francisco de Macorís, quien se refirió al despido de obreros en esta localidad. Tenemos en el departamento de Ornato, la última información que estuvo, eran 130. ¿130? ¿Cuántos serán reubicados? Mira, hay obreros, choferes y supervisores. De esas 130 personas nos dijeron que obreros iban a ser 90 que iban a usar en lo que respecta a la limpieza de la ciudad de San Francisco. Nosotros esperamos que todo eso, hemos dado unas trecuas para que organicen lo que tengan que organizar. Entonces, a partir de enero, nosotros estamos esperando a ver cuál va a ser la respuesta contundente de este ayuntamiento y vamos a decir, nosotros lo que necesitamos es que San Francisco de Macorís se les venga a su servicio y que lleguen a donde tienen que llegar y que los obreros que sean repuestos por el ayuntamiento, los que no sean recogidos por la nueva compañía. NTN, Joanny Paulino.